Hasta ahora, recapitulando lo que fuimos viendo a lo largo de estos días, vimos muy rápidamente, pero bueno, cada tema daría como para un seminario específico, pero vimos un poco qué es la moneda, qué son los precios, qué es la inflación, conceptos fundamentales para entender el proceso, por qué finalmente la relación de los precios con la inflación es simplemente una relación de mercado, no es que la inflación, la inflación no es el aumento de los precios, sino que los precios aumentan o tienden a aumentar cuando hay inflación, la inflación es el incremento en la cantidad de dinero y por lo tanto una pérdida de su valor adquisitivo. Vimos después que, digamos, en los distintos sistemas monetarios que han habido a lo largo de la historia, es posible que hayan habido situaciones de inflación, pero que en el caso de los bienes de los sistemas monetarios basados en mercancías, esto es más difícil, porque en realidad las mercancías tienen una cantidad determinada, determinada, pero que una vez que pasamos del sistema de patrón euro a un sistema de dinero fiat emitido por el Estado y sin valor como mercancía, ahí el problema de la inflación cambió y se hizo más complejo, porque ahora es el gobierno el que produce el dinero y por lo tanto es el gobierno el que puede ponerlo a circular y esto genera los problemas que no son casuales, de por qué el último siglo en el mundo se han producido, no sólo las hiperinflaciones que hemos conocido, sino que la inflación sea un problema permanente en casi todo el mundo. Vimos rápidamente en la clase pasada por qué los funcionarios públicos son responsables por la inflación. La inflación en estos sistemas en realidad es un producto del Estado, por lo tanto el responsable por la inflación es quien emite la moneda y la pone a circular. y hemos visto algunas ideas sobre cómo se justifica la responsabilidad de los funcionarios del Estado por sus actos, que en realidad los funcionarios la principal tarea que tienen es la de cumplir con su mandato legal, no tienen facultades discrecionales más allá de determinados límites muy precisos y que por lo tanto cuando alteran esos límites deberían ser responsables y que la responsabilidad puede ser política, o sea vinculada con sus cargos políticos y la posibilidad de obtenerlos en el futuro, puede ser administrativa, algún tipo de sanción o puede ser una responsabilidad penal, esto puede incurrir en un delito. Y hoy en esta última clase lo que vamos a ver es justamente algunas cuestiones vinculadas a la responsabilidad penal por la producción de inflación y un poco cuál es mi propuesta en este sentido que como todas las propuestas de este tipo es simplemente un punto de partida para la discusión, obviamente se pueden discutir muchos aspectos de estas definiciones, pero que pueden ser un inicial punto de partida. En primer lugar, ¿por qué sancionar penalmente a los funcionarios que provocan inflación? Ustedes saben que el derecho penal en realidad es una parte del derecho público que lo que hace es intentar proteger determinados bienes jurídicos que el Estado quiere proteger que históricamente coincidieron bastante con derechos individuales, la vida, la propiedad, la libertad, pero que también en los últimos tiempos con el avance del Estado sobre las personas ha incluido como bienes jurídicos intereses propios del Estado, intereses económicos. Cada ley que regula la economía y los obliga a ustedes a acatar determinadas directivas del gobierno tiene incluida normalmente algún tipo de sanción penal, porque una ley que los obliga a hacer algo pero que no tiene ninguna consecuencia si ustedes no la cumplen, sería una ley sin sentido. A modo que la forma de hacer cumplir la mayoría de las regulaciones que el Estado impone a las personas se hace también a través del derecho penal. Ahí se puede discutir, yo tengo un libro sobre eso, pero se puede discutir cuán liberal es un país por cuáles son los bienes jurídicos que protege su legislación penal. O sea, en los países más libres la función en todo caso del gobierno es proteger derechos individuales. En los países menos libres o más autoritarios se utiliza el derecho penal como herramienta de poder del Estado para imponer o determinadas directrices económicas, determinadas regulaciones sociales, morales, es decir, de todo tipo que el Estado quiera imponerle a las personas. Y entonces, ¿cómo encuadra el tema de la inflación, de la emisión monetaria excesiva, en este contexto del derecho penal? Mientras la emisión de dinero sea considerada como una función del gobierno, tiene que ser regulada respetando, en primer lugar, ciertos límites constitucionales. El Estado no puede emitir cualquier, en principio, no puede emitir cualquier ley que se le ocurra que quiera emitir. Hay las constituciones, no sé específicamente la de Guatemala, pero imagino que sí, la de Argentina es bastante clara en esto y casi todas las constituciones más antiguas le ponen límites a la producción legislativa del gobierno. En Argentina, una vez que se enumeran los derechos individuales, la Constitución tiene un artículo que dice que estos derechos y garantías no podrán ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. Y lo que plantea, probablemente, el artículo más importante de la Constitución argentina es que es una cuestión de subordinación. Están primero los derechos individuales y después las funciones del gobierno. Porque cualquier ley del gobierno que altere derechos individuales es una ley inconstitucional. De modo que, cuando el derecho penal establece el catálogo de leyes o de delitos, o las leyes regulan cualquier actividad, en definitiva, tienen que respetar ciertos principios constitucionales. En el caso del derecho penal, el principio de legalidad, para que algo sea delito, tiene que estar muy expresamente establecido en una ley, definido de manera que no pueda llevar a equívocos o a necesidades de interpretaciones. Hay un principio del derecho penal que, en caso de duda, siempre hay que estar a la interpretación más favorable a la persona a la que están juzgando. Con lo cual, el principio de legalidad exige que la ley sea muy clara cuando sancione una conducta y, además, que sea muy clara en cuanto a la pena que le va a imponer. O sea, tanto la definición del delito como la pena que corresponde tienen que ser muy claras en la ley, tienen que estar establecidas con antelación a que el delito se cometa. O sea, ustedes, mientras no haya una ley que diga que si usted comete este hecho va a ir preso tanto tiempo, el principio es la libertad. Ustedes pueden hacer lo que quieran, en tanto no esté expresamente prohibido por la ley, por una ley especial. Tiene que respetar el principio de razonabilidad. La razonabilidad es que es justamente lo que hablamos antes. Las leyes no pueden alterar los derechos individuales. Por lo tanto, el contenido de las leyes tiene que ser razonable en cuanto a los principios que la Constitución establece, lo que nos lleva a la supremacía de los derechos individuales. Todo esto lo tiene que tener en cuenta el legislador cuando sanciona cualquier ley, pero especialmente leyes de naturaleza penal. Entonces, esto impide que el gobierno pueda arbitrariamente sancionar cualquier conducta o convertir en delito cualquier acción. Tiene que respetar estos principios, fundamentalmente los derechos que emanan de la libertad y de la propiedad. Duda. Sí. Dice que cualquier derecho está más de una persona, está protegiendo de los gobiernos, están las constituciones y ahí se enumeran que no, pero para la factibilidad de que se cambien las constituciones, en ciertos países puede ser un proceso de seis años, ¿sería posible que esta idea estuviera algo así como en la OIT? Que por la OIT un montón de gente, no me acuerdo con este artículo, hay un famoso que se tiene que aplicar, no va a tener un color, que es el 179 de la Organización Internacional de Trabajo, que le mandara a la legislación de cada país cómo no conceder con algo. ¿Sería posible que una de esas ideas fuera a través de esos acuerdos internacionales que firman los países, tipo con lo que se comprometen con la OIT, no sé, como el World Bank, que no firman esto, no les va a dar resta, no es una de esas maneras de... Hay tratados internacionales que crean, por ejemplo, para no irnos del derecho penal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en realidad la Carta de la Corte, que es, digamos, un tratado al que está suscrito la mayoría de los países, supongo que Guatemala también, que crea tanto la Comisión Internacional de Derechos Humanos como la Corte Interamericana, permite que el tribunal, cuando se constituye y dicta una sentencia en un caso determinado, que normalmente es una persona contra el Estado que violó sus derechos, puede hacer o bien recomendaciones de modificaciones legislativas, o bien directamente imponer determinadas conductas, entre comillas, porque en realidad las conductas no se imponen, pero sí son acatadas por una cuestión de respeto a la Comunidad Internacional, más que por una cuestión legal. Muchas veces la Corte Interamericana dice, bueno, tal artículo de tal ley que se le aplicó en este caso es violatoria de una garantía constitucional X, y entonces le recomienda al país que modifique la ley, el Congreso normalmente toma nota de eso y modifica la ley, pero eso son excepciones, en realidad son excepciones de dudosa legitimidad, para una discusión enorme si los tribunales internacionales pueden promover reformas legislativas internas o no, pero de todos modos, el derecho penal tiene un 99,99% de normas que son internas y la injerencia del derecho penal internacional es muy pequeña en este caso. Entonces, a ver, uno puede decir que el derecho penal bien entendido, lo que era originalmente lo que se llamaba y se sigue llamando el derecho penal liberal, que contiene en general normas destinadas a proteger derechos individuales, ha sido considerado históricamente como una función del gobierno que ayuda a la protección de los derechos, esto es, que haya un delito que reprima el robo o la estafa o el homicidio o la violación o la privación ilegal de libertad, es un instrumento que a la gente en principio le sirve para proteger sus derechos, porque la función de lo que pone en marcha esto es la protección de los derechos. No quiero entrar en una discusión más profunda a esto porque yo opino lo contrario, pero esto es lo que habitualmente se entiende. Obviamente, el derecho penal es derecho público, es el Estado contra una persona, donde la víctima y los derechos de la víctima, en realidad, muchas veces son simplemente medios de prueba. Si yo como juez necesito que venga la víctima y me cuente lo que le pasó, porque necesito una declaración testimonial que voy a usar como prueba después para condenar a alguien, pero el juez penal no está defendiendo a la víctima, está defendiendo el orden público. Si vos querés, es la legalidad expresada por el derecho penal. Lo que protege el derecho penal son bienes jurídicos abstractos. Los casos concretos son la demostración de que se ha violado ese bien jurídico. Por eso, por ejemplo, hay delitos contra la propiedad, el robo, el hurto, etc. Lo que protege el derecho penal es la propiedad, en abstracto como bien jurídico, que la ley quiere proteger. ¿Cómo la protege? Bueno, cuando persigue a un tipo que roba, que hurta o que estafa, pero la víctima del robo, el hurto o la estafa no es el objetivo principal de protección, sino que el derecho penal no está para proteger a la víctima, sino para hacer cumplir la ley. Y esa es una diferencia importante. Y por eso la importancia de este concepto de bienes jurídicos, porque, en definitiva, son los bienes jurídicos lo que nos permite establecer los alcances del derecho penal. O sea, un juez penal no puede juzgar y condenar a quien quiera por el hecho que quiera. Tiene que atenerse específicamente a la forma en que los delitos están descriptos en el Código Penal y aplicar la ley penal. No puede decir, bueno, pero igual esto me parece que es feo, o que es malo, o que merece protección. No puede traspasar los límites del principio de legalidad. Por eso es que, por ejemplo, en asuntos tales como este que estamos discutiendo, en la medida en que no haya un delito específico en el Código Penal que diga cómo sería la violación, primero, a qué bien jurídico nos estamos refiriendo, y segundo, cuál sería la conducta concreta que produce el delito, un juez penal no podría actuar. Derecho penal, recordemos siempre, es derecho público. La víctima tiene otras formas de demandar civilmente por derecho privado a quien haya cometido un delito o en su contra o haya violado un derecho, pero no es el derecho penal el que actúa en ese caso. Entonces, el derecho penal canaliza la protección de derechos en forma abstracta a través de la sanción a quienes alteran esos bienes jurídicos, sean tanto particulares como funcionarios del gobierno. Bueno, no hay distinción. Si algo es delito y está previsto que lo pueda cometer un funcionario, sigue siendo delito y el funcionario tendrá responsabilidad penal. Esta discusión que hablábamos el otro día sobre la idea de las cuestiones no judiciables y las cuestiones políticas que no estarían bajo la esfera de la responsabilidad penal, en realidad, eso no existe en los hechos. Los códigos penales tienen delitos que pueden ser cometidos por funcionarios públicos desde hace 300 años y puedo asegurar que millones de funcionarios públicos a lo largo de esos 300 años han sido condenados a prisión. Por eso, bueno, como decía, lo que tenemos que discutir es qué bienes jurídicos tutela del derecho penal y cómo hacer encajar esta idea de la inflación en ello y también, como les decía, que excede la discusión de hoy, pero podemos discutir el mayor o menor grado de libertad en una sociedad de acuerdo a cuáles sean esos bienes jurídicos que tutela el derecho penal. Si vemos la cuestión de la inflación, podríamos discutir tres grupos de bienes jurídicos que podrían estar afectados por la producción de dinero en exceso. Por un lado, claramente, el derecho es contra la propiedad. O sea, el Estado, al generar inflación, prácticamente les está robando. Está quitando dinero o los está gustando, por lo menos, porque no ejerce la fuerza, ni siquiera necesita usar la violencia para quitarle su dinero. O, en todo caso, los está estafando, los está haciendo usar una moneda a la que luego le va a quitar valor a través del mecanismo de incrementar su cantidad. O sea, que hay un primer grupo donde podríamos discutir cómo penar a la inflación que podría ser entre los delitos contra la propiedad. Esto tiene un problema, por eso yo prefiero no ir por ese lado. O sea, intuitivamente, cuando uno le dice la inflación es un delito, todo el mundo dice o es un robo o es una estafa. Todo el mundo dice me están robando con la inflación y es la respuesta intuitiva de la primera respuesta intuitiva de la gente. Técnicamente, los delitos contra la propiedad apuntan a violaciones a la propiedad privada específicas y una de las características que tiene la inflación es que en definitiva el Estado ni siquiera tiene la intención de robarles en principio. Simplemente lo que hace es incrementar la cantidad de dinero posiblemente con otras finalidades, probablemente para pagar sus deudas, pero la intención directa de quienes están generando inflación no es la de producir un delito contra la propiedad de una persona específica en circunstancias específicas. Por eso es que yo prefiero si bien obviamente vamos a llegar a la conclusión de que los tres bienes jurídicos que voy a mencionar se ven afectados por la inflación, yo una norma penal contra los funcionarios que generan inflación no la colocaría dentro de los delitos contra la propiedad. Es un punto uno. por ese motivo a pesar de que claramente todo el mundo se ve afectado en su propiedad cuando el Estado emite dinero porque todo el dinero que tenemos encima va perdiendo valor. Es como si nos metieran la mano en el bolsillo y nos sacaran un poco de dinero sin que nos diéramos cuenta. Después hay otro bien jurídico que tutelan los códigos penales que son los delitos contra la administración pública. Esto significa lo que trata de proteger este tipo de delitos es el buen funcionamiento de la administración pública que se ve alterado o bien con ciertos delitos que cometen los funcionarios cohechos y malversaciones etcétera que atentan contra el funcionamiento de la administración pública o por particulares que intentan también influir sobre la administración pública y estos delitos en general tienen una norma genérica que además se ha utilizado como punto de partida para figuras de otros bienes jurídicos también y esta figura genérica tiene que ver con los límites a las funciones del empleado funcionario público esto es el funcionario público que no hace lo que está obligado a hacer por ley o que abusa de su poder y hace lo que no está autorizado a hacer son las dos caras de la moneda o sea el incumplimiento de sus deberes o el abuso de poder esas dos forman en conjunto una figura básica que normalmente todos los códigos penales prevén como norma básica que es muy fácil además de probar cualquier funcionario que hace algo que no puede hacer o que no cumple algo que tendría que hacer inmediatamente uno lo puede detectar y lo podría denunciar por este delito que por ser una figura básica normalmente en los códigos penales tiene una pena bastante baja porque obviamente podría dar pie a delitos más graves normalmente pero que es un buen punto de partida porque uno puede decir en realidad lo que está haciendo el funcionario que emite dinero es abusar del poder o sea está haciendo lo que no debería estar autorizado a hacer y entonces uno podría también ubicar una figura penal dentro de los delitos contra la administración pública es como una falta cualquier otra falta que comete un funcionario o en abuso de sus funciones normalmente está ubicada dentro de estos delitos pero yo pienso que hay un un capítulo más específico dentro de los bienes jurídicos que las leyes penales prevén que son los llamados delitos contra la fe pública es un nombre horrible que todos los penalistas han cuestionado de algún modo porque ¿qué es la fe pública? en realidad la fe pública la definición más razonable es un poco a regañadiente ya que no tenemos otra opción que aceptar determinadas reglas de juego en determinados puntos por ejemplo la moneda si la moneda es de curso forzoso yo no tengo más chance que aceptar esta moneda y por lo tanto hay una suerte de confianza de que la moneda que yo recibo tiene valor un poco la reminiscencia de la época del dinero amonedado si tiene el cuño del rey es valioso después al rey le quitaba oro pero la gente seguía confiando en que si tenía el cuño tenía el peso y la cantidad de metal que se supone que tenía que tener y esa confianza es lo que dio lugar a estos delitos contra la fe pública que incluyen desde los delitos de falsificación de moneda hasta los delitos de falsificación de documentos una escritura un documento público falsificado normalmente se colocan dentro de este grupo de delitos que pareciera ser el lugar más razonable para incluir un delito contra los funcionarios públicos que emiten demás porque en realidad los delitos de falsificación de dinero tienen tres acciones normales o genéricas la falsificación propiamente dicha yo invento un billete de la nada la adulteración yo tomo un billete válido pero lo altero de tal modo que parece que vale más le agrego un cero por ejemplo o más fácil con las monedas le pinto de dorado una moneda de cobre y digo que es de oro y el cercenamiento que eso se daba con las monedas metálicas en general le quito como el valor del dinero es el bien la mercancía le quito un poco de mercancía a ese bien y por lo tanto esa moneda que presumiblemente vale más en definitiva va a valer menos porque tiene menos oro del que tenía que tener yo hago un símil de la la inflación con la idea del cercenamiento porque si bien obviamente en en billetes emitidos que no son mercancía es difícil hacer un símil entre el dinero mercancía y el pedazo de papel en la práctica el efecto es bastante parecido porque en realidad lo que hacía el rey era sacarle un poco de oro a cada moneda y con eso que le iba sacando a cada una creaba más monedas y entonces tenía más dinero o pagaba menos más baratas sus deudas porque le daba monedas con menos oro del que tenía que tener y ese oro lo usaba para otra cosa que es en la práctica en lo que consiste la inflación yo le voy quitando valor al dinero que les estoy dando no lo cerceno porque el pedazo de papel no tiene ningún valor como tenía la moneda de oro pero la forma de quitarle valor es incrementando su cantidad curiosamente entonces al incrementar la cantidad estoy produciendo un efecto bastante parecido al que tenía el emperador cuando le quitaba un poco de oro a las monedas y fabricaba y fabricaba más monedas con el oro que le quitaba cada una y a todas le ponía el mismo cuño y todo el mundo pensaba que eran todas monedas válidas esa fe pública era lo que mantenía la gente confiando en que si tiene el sello del rey debe tener la cantidad de oro que tiene que tener hoy obviamente los gobiernos la tienen mucho más fácil si establecen el curso forzoso no tienen chance de usar otra moneda y la emite el propio gobierno y encima es un pedazo de papel entonces ahí es un problema yo creo que por ese motivo sería más razonable crear si creamos un tipo penal para los funcionarios que emiten sin autorización ubicarlo dentro de los delitos de falsificación en Argentina el código penal argentino es de 1923 tuvo muchas parches modificaciones parciales en muchas partes pero curiosamente el capítulo de falsificación de moneda nunca se tocó está igual que hace un siglo cuando no existía el banco central cuando no había curso forzoso cuando había patrón oro entonces tiene algunos tipos penales que ya algunos están desfasados históricamente pero por ejemplo tiene un artículo que dice que impone una pena al director de un banco oficial o privado que emite mayor cantidad de billetes que los autorizados uno podría decir literalmente esto es lo que hace el funcionario del banco central cuando emite cuando genera inflación hubo una gran discusión la mayoría de los autores del derecho penal argentino por esto del principio de legalidad lo que dicen ese artículo fue pensado para un sistema monetario diferente estaba pensando en el funcionario del banco que emite billetes contra oro y emite mayor cantidad de la que podía no es exactamente lo mismo por eso es que es tan importante crear un tipo penal específico hoy para reprimir a los funcionarios que hacen lo mismo que estaba prohibido hace un siglo atrás respecto de los delitos contra la administración pública y esta base que yo les contaba de o no cumplir con la obligación o exceder abusar del poder en general los tratadistas de Fontán Balestra que escribió un libro específico sobre el tema y ha sido uno de los grandes penalistas históricamente decía que la punibilidad de estos delitos proviene del solo hecho de actuar el funcionario cuando la ley no le permite hacerlo de no actuar cuando le obliga a hacerlo o de actuar de un modo prohibido por la ley o no previsto por ella con independencia de la vulneración de otros bienes jurídicos distintos del protegido específicamente por la norma la circunstancia de que el actuar o el omitir antirreglamentariamente no cause un determinado perjuicio a la administración o a terceros no sustrae la acción de los límites típicos ¿por qué les pongo esta cita? porque en definitiva yo creo que el tipo penal que hay que crear es un tipo penal objetivo que está muy vinculado con este principio básico del abuso de poder porque en definitiva para evitar terminar esa discusión que se da ¿no? bueno pero yo emití porque Paul Krugman que tiene un premio nobel de economía me dijo que hay que emitir o porque leí un paper que publicó el Banco Mundial que me dice que hasta tanto se puede emitir es una cuestión técnica discutámoslo entonces esto solamente se resuelve cuando ustedes en una norma le dicen este es su límite no lo puede pasar si pasa este límite usted es culpable no me importa cuáles sean sus motivos cuáles sean sus explicaciones usted tenía la obligación de no abusar de un poder o de cumplir o de ejecutar una obligación legal y no lo hizo y objetivamente entonces ya cae dentro del delito porque esta forma de de castigar la la emisión evita todas esas discusiones e incluso la discusión sobre si las cuestiones de política económica son cuestiones políticas no judiciables o sí o no que dicen bueno esto lo hice por una política económica me salió mal pero bueno no me pueden condenar porque me salió mal yo pensé que iba a salir bien y tengo todos estos libros de economía que me dan la razón para no caer en esa discusión es mucho más sencillo decirle y ahora vamos a ver por lo menos cuáles son los que se me ocurrieron a mí usted tiene este límite y no lo puede pasar si lo pasa está cometiendo el delito no importa sus motivos si me lo interesa una aclaración que nos pueda dar Ricardo entiendo yo que aquí se refiere únicamente a lo que conocemos como base monetaria es únicamente un dinero típico digamos un precio o un sentido de lo que no es un trato si yo sé que hay otras discusiones un poco hablamos en alguna de las charlas sobre incluso la discusión de si los bancos crean o no dinero de forma secundaria y todo lo demás pero me pareció importante concentrarme en el problema básico que además es el problema es el 90% del problema porque como vimos todo lo demás si circula más rápido o más despacio el dinero si los bancos prestan más o prestan menos si la tasa de interés sube o baja son cuestiones que en una economía libre las termina nivelando el mercado y si si quieren un ejemplo de eso el 90% de los países del mundo tienen bancos que prestan dinero pero no tienen inflación y tienen bancos donde el dinero circula más rápido o más despacio pero la inflación se produce en los países donde el gobierno emite dinero no va a decir Estados Unidos no tuvo inflación hasta que empezó a emitir a lo loco Europa de pronto me causo gracia no sé si gracia pero tuve en junio en Madrid todo el mundo hablaba de la inflación en Madrid y diciendo los precios subieron un 8% en un año vuelvo a Argentina tengo un evento en la Fundación Nauman viene el director de la Nauman que acababa de llegar de Alemania y dice si en Alemania todo el mundo discutiendo la inflación en Alemania los precios de los productos subieron un 8% y entonces ustedes pueden pensar España y Alemania tienen sistemas económicos distintos tienen distinto grado de riqueza de producción tienen distintas organizaciones bancarias distinta cantidad de dinero circulando distinta velocidad distintas tasas de interés o cantidad de dinero prestado sin embargo los dos acusan la misma inflación porque lo único que tienen en común es la moneda los dos tienen que usar obligatoriamente la misma moneda que se deprecia para todos por igual a la larga o sea podrán todas las las leyes que intentan proteger la 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 suba de los precios porque en realidad nuevamente volvemos a lo mismo estamos casi siempre hablando de que subieron los precios y nos referimos a eso con inflación que es el punto de partida de los problemas pero a la larga las medidas que se intentan tomar terminan fracasando porque mientras ustedes sigan emitiendo moneda y obligando a la gente a usar esa moneda esa moneda se va a depreciar por más medidas artificiales que ustedes quieran imponer lo cito en el libro habla de bancos públicos o privados o sea que cualquiera de los dos no has pensado que sería mejor construir sobre este artículo en vez de ir al tema de la administración pública no nada a ver yo lo de la administración pública lo uso como ejemplo de bienes jurídicos que se pueden afectar finalmente lo que propongo es poner que ahora lo vamos a ver ahora agregar un artículo en el capítulo de falsificación de moneda que está redactado en términos relativamente bastante parecidos a lo que era ese artículo pero también se puede seguir con este principio y como a veces se usa en la técnica legislativa del derecho penal de incluir en una tercera parte ser funcionario público pero para seguir con la misma idea yo creo que es importante seguir con la misma idea para ver que esto no es un problema de la administración pública es un problema en general y para no conceder al Estado que es un poco lo que estoy viendo y me está preocupando de que estamos concediendo al Estado que siempre va a ser el que va a producir monedas entonces yo creo que es un problema fundamental del planteamiento de que estamos ya presuponiendo o dejando tirando las toallas de que no va a haber dinero privado nunca a ver el libro está escrito para eso en realidad yo desde la introducción hasta las conclusiones cada tanto aclaro por si alguien no lo ve que para mí la única solución es la competencia de monedas privadas que el Estado no se meta con el tema pero estoy escribiendo un libro sobre el Estado se mete con el tema y el Estado establece el curso forzoso y nos obliga a tratar con una moneda está bien podemos seguir haciendo eventos para discutir la moneda privada pensando en que a lo mejor en 100 años lo podremos tener y yo seguiré asistiendo a esos eventos y seguiré insistiendo en que la moneda tiene que ser privada pero mientras tanto nos están comiendo los piojos es decir estamos en un mundo gobernado cada vez más por colectivismo y entonces nosotros al colectivismo que nos imponen le contestamos con competencia de monedas privadas cosa que por lo menos en el corto mediano plazo no va a existir y mientras tanto mientras yo le digo competencia de monedas privadas lean ajá y la desnacionalización del dinero ellos me siguen imponiendo más regulaciones y más controles entonces la idea mía en este libro es decirle bueno en este ámbito donde estamos peleando por lo menos te subo el costo te pongo límites todo el libro está creo que enfocado a explicar que el problema de la inflación es un problema del Estado y de la moneda monopolizada por el Estado pero yo creo que el punto del artículo argentino es el problema aunque ahora obviamente es mínimo porque los pasos que ahora ya no dicen el problema ya se acabó casi es un es un sí sin embargo el principio es el mismo el principio es el mismo yo creo que la técnica legislativa sería más consistente con nuestras ideas si seguir con que a los funcionarios públicos con los problemas del derecho a los funcionarios públicos cuando cometen algún delito que les aumenta en una tercera o más aparte pero sigue siendo digamos la violación si es funcionario que la policía viola se les une seguro sí eso es claro a ver y yo pienso que está buena la aclaración porque si se pudiera establecer un artículo de ese tipo vos dejás abierta la puerta que el día de mañana puedan quitar el curso forzoso y pueda haber dinero privado como Guatemala el punto es que eso sería aún más difícil de que pase en Argentina de hecho el artículo que yo les menciono todos los autores del derecho penal argentino dicen que ese artículo ya no tiene valor porque históricamente lo perdió porque no había banco central ahora hay banco central y todo lo que sabemos entonces proponer es que proponer una norma que parta de la base de prever una situación que hoy en Argentina está prohibida no sé si tiene mucho sentido o sea para qué voy a poner en una en una ley que digamos prever como hipótesis algo que en la práctica no se puede dar porque está prohibido por la ley hoy en Argentina está prohibido el dinero privado y está prohibido que los bancos emitan dinero y todo lo demás el día que logremos romper el monopolio seguramente ese artículo tal vez habrá que reformarlo de nuevo ojalá pero mientras tanto yo creo que y bueno primero yo diría que lo leamos porque si no estamos hablando un poco en el aire pero sí no sé si lo vamos a poder discutir pero el tema también es que primero hay que hacer modificaciones de leyes menores digamos en este caso la ley orgánica del marco de Guatemala es el único emisor de monedas nacional si la ley de monedas son nacionales de otro lado pero dice procurar que se mantenga a un nivel adecuado de nitidez es que eso es que ahí hay dos cosas no es incompatible primer lugar que diga que el banco de Guatemala es el único que puede emitir moneda algo así no quiere decir que pueda emitir la moneda que se le ocurra o sea ponele que emita moneda de hecho si no existiera ese artículo y cualquiera pudiera emitir moneda yo no hubiera escrito este libro no estaríamos discutiendo esto y estaríamos transando con la moneda que quisiéramos y no habría inflación el punto es que existen cláusulas de ese tipo en casi todos los países del mundo en algunos van más allá y establecen un férreo curso forzoso e impiden la competencia de monedas en otros países como Guatemala permiten la competencia de monedas y esto aliviana bastante el problema pero el hecho de que diga la ley que el Banco de Guatemala es el único que puede emitir moneda lo que te está diciendo únicamente es nadie más que el Banco de Guatemala puede emitir moneda dentro de Guatemala lo que no significa lo que no quiere decir que vos puedas hacer contratos en dólares en euros o en cualquier otra moneda en bitcoins o en lo que quieras o sea lo único que te impide es que venga un banco y quiera emitir billetes para Guatemala y considerarlos como de curso legal ahora que diga la ley que el Banco de Guatemala es el único que puede emitir billetes no significa que el Banco de Guatemala pueda emitir la cantidad que quiera de billetes el problema es la cantidad luego tenés el segundo párrafo que vos me mencionás tiene que ver justamente bueno que tiene que ver con esto que recién mencionábamos lo que finalmente te dicen es que empiezan los economistas bueno porque el premio Nobel de economía tal dice que puede emitir tanto que bueno Keynes decía que un poco de emisión nos hace bien a todos que emitir para darle impulso a la economía está bueno y todas esas cuestiones eso sí hay que modificarlo y justamente probablemente yo ahora propongo ahora vamos a ver las cosas que propongo una de esas cosas tiene que ver con un límite concreto a la emisión monetaria que no quede librado a ese tipo de cuestiones de cuál es la cantidad adecuada de dinero según qué parámetros según qué cuestiones sino que tengan un límite concreto aparentemente yo no soy experto pero históricamente el banco de Guatemala ha sido bastante prudente al momento de emitir dinero por lo menos salvo estos últimos dos años pero antes digamos durante 20 años más o menos han mantenido una estabilidad bastante buena si la comparan con otros países no con Argentina porque no es parámetro de nada pero sí con otros países que sí han tenido inflación y problemas monetarios pero mañana se pueden volver locos y decir bueno vamos a emitir y por supuesto tuvieron el límite de que no pueden financiar al gobierno con lo cual esto es una es un límite muy importante porque ya no tienen no tienen incentivos para provocar emisión que no sea por temas específicamente técnicos monetarios porque normalmente los bancos centrales en los países donde no existe una cláusula como esta y no hay una buena limitación institucional los bancos centrales terminan siendo los financiistas del gobierno de turno entonces el propio banco central es el que emite y te dice bueno cuál es la cantidad adecuada y la que hace falta para cubrir el déficit del presupuesto entonces para evitar ese tipo de cosas yo creo que hay que fijar una cantidad de cuestiones y siempre teniendo en cuenta que es cierto es decir no es la solución la solución ideal no hubiéramos pasado de la primera charla en los primeros 15 minutos cada uno emita la moneda que quiere y cada uno elige con qué moneda quiere transar y se acabó el problema pero eso no pasa y probablemente no va a pasar por algún tiempo ojalá que poco pero probablemente mucho y mientras tanto todas las limitaciones que se le puedan poner al poder del Estado me parece que por lo menos son aceptables entonces digo los políticos han cubierto sus huellas utilizando a sus economistas de cabecera para sembrar dudas dicen bueno tal cosa la propone tal premio Nobel y cosas por el estilo por eso lo que necesitamos es establecer una limitación específica y objetiva pero para eso también hace falta modificaciones extra penales porque recuerdan el derecho penal está basado en el principio de legalidad nada puede ser delito si no está expresamente definido por la ley o sea las personas justamente nuestro derecho a la libertad se basa en el hecho de que podemos hacer cualquier cosa a menos que implique violar derechos ajenos y si la ley establece un marco jurídico nosotros tenemos que saber que si hacemos alguna cosa determinada corremos el riesgo de ir a prisión por lo tanto el principio básico del derecho penal es el principio de legalidad si yo me sentía que he tenido sentido y es que nosotros pensamos que la la inflación es un impuesto oculto porque se nos impone a todos en organizarnos pero eso tiene otra implicación porque en el caso de Guatemala solo el Congreso autoriza los impuestos y en este caso el Congreso no autoriza un impuesto lo que se ponga a los ganos yo eso lo comentaba un diputado otra vez hace un par de años y él me decía no, no eso no es cierto me decía él porque el gobierno si el Congreso ha autorizado el presupuesto y como lo autorizó desfinanciado por eso por eso es que por eso es que deberían estar presos los diputados porque volvemos a lo que hablábamos otro día la segunda parte de este libro o el próximo libro tendría que ser sobre el gobierno no puede gastar más de lo que recauda y entonces la inflación no es un impuesto encubierto porque un impuesto es algo primero que lo tiene que discutir el Congreso hay un otro principio fundamental del derecho liberal que es que el Estado no puede imponerle cargas que no estén expresamente establecidas por ley y salvando el principio de razonabilidad o sea no puede imponerle por eso por ejemplo la Constitución Argentina prevé la confiscación y dice que expresamente que está prohibida la Corte Suprema ha dicho en algún momento que un impuesto que sea de más del 30% de todos los impuestos juntos sobre el hecho imponible es un impuesto confiscatorio de la propiedad privada entonces no pueden ni sancionar los impuestos que quieran ni gastar lo que ellos quieran si hicieron un presupuesto que es deficitario están estafando a la gente y están cometiendo una malversación porque en algún momento van a necesitar sacar el dinero de algún lado entonces la inflación no es un impuesto encubierto la inflación es una forma en la cual le quitan a la gente subrepticiamente el dinero que necesitan para cubrir el déficit de su presupuesto y por eso es que es tan importante ponerle criterios objetivos al tema de la inflación para que no termine alguien va a proponer bueno pero emitieron moneda porque el congreso aprobó el presupuesto y resulta que era deficitario en un 20% y de dónde íbamos a sacar ese 20% no podemos cobrar más impuestos porque la gente no tiene plata no nos podemos endeudar porque estamos al borde del default entonces ¿qué hacemos? y bueno la emitimos nos justificamos diciendo que bueno el congreso aprobó el presupuesto miren qué peligrosos que son los políticos y agradezcan todos los días pónganle una vela cuando se van a dormir al artículo 133 de la constitución creo que es que durante tanto tiempo le ha impedido a esos políticos echar mano a la máquina de fabricar dinero y entiendan por qué ahora están teniendo problemas o sea esos mismos políticos con las manos abiertas y desatadas serían espantosos de modo que bueno esto es un tema que no hay que creo que hay que aclararlo bien no es un impuesto encubierto es una forma de falsificar monedas o de robarle a la gente como ustedes prefieran pero un impuesto es otra cosa requiere una ley específica del congreso requiere ciertos límites y no simplemente porque como no me alcanzó el dinero para cubrir el presupuesto emito para cubrirlo porque además el punto es que también es mentira por otro motivo cuando el gobierno emite en los países donde los gobiernos emiten indiscriminadamente una parte la usan para cubrir el déficit la otra se la roban entonces el punto es que tampoco es un impuesto encubierto es una forma de robar es una pistola para salir a robar de modo que tampoco lo blanqueemos diciendo que es una forma de tributo de impuesto en realidad es un acto criminal que no debería estar avalado de ningún modo es una forma de exacción ilegal claro exacto bueno por eso yo puse lo de los delitos contra la administración pública porque hoy sin ningún tipo de modificación penal uno podría ir por ese lado y tratar de probar por qué este artículo que mencionaba recién José Antonio de la de la del banco que tiene que emitir en forma ¿cómo era que decía? el banco central en forma adecuada ellos ahí tendrías el problema porque vos podés decir el banco central está emitiendo de más y por lo tanto está cometiendo una exacción o está cometiendo un abuso de autoridad pero ahí ellos te van a decir bueno pero por qué cuál es el límite que yo tengo para emitir si yo como banco central considero que esta emisión es adecuada porque me avalan tales y tales economistas en el mundo entonces por eso que yo insisto con que hay que ponerle un límite concreto y objetivo y entonces con un límite concreto y objetivo esta norma aún cuando esté dentro de de los tipos de falsificación en el fondo va a ser una forma de exacción porque en realidad lo que está haciendo el banco central es abusando del poder al pasar por encima de la limitación que la ley le impuso el problema es que hoy no tienen esa limitación la limitación es muy vaga dice bueno quién determina cuál es la cantidad razonable que hay que emitir ellos te van a decir nosotros somos los técnicos hacemos nuestros cálculos con nuestros algoritmos y nos da que tenemos que emitir todo esto y cómo se lo discutís eso desde el derecho penal cómo decir que abusó del poder pero es una fe de judicialidad ¿no? sí sí ¿tú cómo podrías decir que no? bueno ahí por eso mismo es que yo lo que planteo es crear un tipo penal objetivo que no requiera de ninguna de esas discusiones a mí no me va a interesar si el Banco Central utilizó criterios razonables o irrazonables para emitir si pasó de determinado punto cometió el delito y ahí no hay más discusión no me puede no tiene el argumento porque además son técnicos especialistas en el tema que los eligen porque saben de teoría supuestamente de teoría monetaria y su única función es determinar cuánto dinero van a poner a circular de modo que no pueden aducir desconocimiento ni nada si la ley le dice usted no puede pasar de esto y ellos pasan de eso no pueden decir me equivoqué o fue un criterio económico es claro si vos podés gastar hasta 10 pesos y gastaste 11 ya violaste la ley entonces me parece que un tipo una figura penal de ese tipo hace falta para sortear este problema de que bueno finalmente el Banco Central no tiene criterios claros respecto de cuánto puede emitir y si no tiene criterios claros se hace todo muy discutible y como el derecho penal es derecho restrictivo es mucho más difícil todavía en el área del derecho penal lograrlos condenar ahora si yo le digo podés emitir 10 pesos y emitiste 20 listo no hay más nada que discutir pero yo creo que hay un problema ahí fundamental que es si hubiera banca privada y los 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 porque porque hay más demanda de la moneda que entró un cargamento nuevo de oro hay más depósitos no sé lo que tenga que ser yo creo que es bueno para el ganso es bueno para la ganso y entonces yo creo que pero el el director del banco por más que él piense que tiene que emitir más si los accionistas le dicen que no no puede tendrá que ir y convencer a los accionistas de que entre un cargamento de oro o lo que fuere pero si el dueño del dinero le dice no emitas más si el dueño del negocio le dice no emitas más él es un empleado no podría pasar por más que sea un genio que tenga razón sigue siendo un empleado de modo que lo que pasa bueno el gran debate de los accionistas y los CEOs en todo tipo de empresas el CEO que quiere hacer negocios y los accionistas que son más conservadores que no quieren perder plata y cada tanto el CEO hace un mal negocio y quiebra todos los pero ¿y quién tiene razón? el CEO y los accionistas no, los accionistas son los dueños de la propiedad el CEO en todo caso los tendrá que juntar y explicarles por qué sería bueno emitir un poco más ahora si después de la explicación ellos no están de acuerdo y dicen no no emitamos más él podrá irse a otro banco y convencer a otros accionistas de hacerlo pero yo creo que esto va en contra de tu propuesta ¿por qué? tu propuesta es tal vez que no le llamamos ley le llamamos legislación una legislación para ponerle un tope pero esa legislación ¿de dónde saldría? ¿va a salir de los dueños como tú dices de los ministras? es que hay una diferencia hay una diferencia que tiene que ver con el tipo de moneda que tenemos o sea por eso yo hago la aclaración en un sistema de patrón oro o de patrón mercancía en realidad la cantidad de billetes que emitan si uno emite de más se fundirá o le pasará algo y se joroba en un sistema de patrón oro de dinero fíat no hay ningún parámetro porque son pedacitos de papel entonces alguien tiene que decir cuánto se va a poder emitir porque si no el dueño de la máquina va a emitir hasta que se acabe la luz porque va a seguir emitiendo porque si no tiene control entonces el problema es con los sistemas de dinero fíat con monopolio de la moneda con curso forzoso encima donde alguien le tiene que poner un límite al que emite dinero porque el mercado no se lo pone digo en un sistema de dinero mercancía aparece la teoría de la regresión monetaria no emices el valor del dinero en última instancia es su valor como mercancía acá el pedacito de papel no tiene ningún valor con lo cual de algún modo hay que ponerle limitaciones a esta facultad de emitir y existe un problema con el dinero respaldado pues se puede decir dentro del dinero fíat digamos claramente es más fácil que haya crecimiento como lo que pasó en Europa antes del oro de América pues el oro de América vino a facilitar y la plata de América vino a facilitar la posibilidad de que se pierda el mercado y creo que eso de esta forma ha pasado con el dinero fíat el dinero fíat te permite así crecer más rápido de lo que convertir patrón bueno es que eso es una eso es eso es que hay un espuro y y ha sido muy muy malo en el mundo seguir esa idea porque en realidad que es lo que todos los gobiernos es un argumento fundamental para el gobernante cuando el gobernante quiere gastar plata dice bueno vamos a poner yo les contaba la campaña electoral de Alberto Fernández el actual presidente fue vamos a poner dinero en el bolsillo de la gente y con eso ganó las elecciones y afortunadamente bueno hoy estamos viendo la inflación que hay el punto es que la el crecimiento económico no se da con emisión monetaria se da si cuando hay crecimiento económico si se requiere más dinero se requiere más dinero y entonces al requerir más dinero puede tener el sistema de patrón que empieza a ser el el sistema de fiat que te permite marcar claro por eso es que el otro día hablábamos en un momento si hoy podría volverse a establecer el patrón oro el problema de poner el patrón oro hoy en el mundo tal vez en algún país si podría pero ponerlo en el mundo es que el oro no alcanza para el nivel de crecimiento del producto bruto del mundo entonces tendrían un faltante de dinero que en realidad en Europa lo que salvó el patrón oro fue que vino el oro de América pero eso tiene límites porque si entra demasiado oro tenés inflación pero yo creo que el problema entonces de la inflación no solamente es que el gobierno no lo tenga cualquiera podría causar inflación si no se maneja bien eso eso está clarísimo el punto es que hoy por hoy el único que emite moneda es el gobierno por eso yo me enfoco en este sistema de neofiat hay un capítulo sobre cómo se genera la inflación en sistemas de patrón mercancía pero el problema o por lo menos el interés mío en este trabajo era concentrarme en este robo institucionalizado que es la inflación pero con tu legislación tú no crees que les pones una mano un pleno de mano ineludible que no permite que ni aunque quisiera hacerlo bien lo podrían hacer ya tienes de hecho yo creo que tu idea de la inflación posiblemente que sea contra el mercado porque imagínate que yo entiendo por qué lo quieres hacer pero pudiera ser que tu legislación estuviera entorpeciendo la posibilidad de que realmente el mercado funcionara te explico por qué creo que no de todos modos partimos de un problema en la medida en que nuevamente el dinero sea un monopolio estatal de pedazos de papel no hay ninguna solución que sea perfecta más o menos más o menos ¿por qué existe en Guatemala? ¿por qué en Guatemala existe inflación y no tenemos esas cosas que existen en otros países? pero en Guatemala tienen el monopolio lo acaba de leer él el único que puede emitir dinero en Guatemala es el gobierno dice moneda nacional no quiere decir moneda privada no pero convengamos en que el grueso de la gente en Guatemala sigue haciendo sus transacciones en quetzales o sea que haya un sector de gente que pueda operar con dólares o con bitcoins o lo que fuere y abstraerse de ese problema es que está bien pero es un sector salimos acá y la gente está comprando y vendiendo con quetzales y está usando dinero que se lo devalúan todos los días entonces ese es el problema que hay ese problema creo que se refiere con un empresario un empresario que emita en una semana el que está el oro por ejemplo que compre el oro que sale de las minas de Guatemala y lo tenga en su banco si quisiéramos un sistema de patrón o que un banco privado emita dinero y en Guatemala sería legal y permitido no, en realidad admitir dinero vimos que no está permitido pero sí podría circular otras monedas e incluso alguien fuera de Guatemala invertarse una moneda y traerla a Guatemala de oro por ejemplo el miedo mío les voy a ser sinceros porque esto de haber vivido en Argentina tantos años es que el día de mañana el siguiente paso hoy ya le dije son leones que probaron sangre humana el primer paso ya lo cubrieron que fue saltarse las limitaciones a la emisión el siguiente paso que no sea eliminar la competencia de monedas y fijarles porque es una ley no está en la constitución tampoco entonces hay que hay que ser cuidadosos porque si uno empieza a tirar de la cuerda con eso mañana en el congreso así como dijeron bueno lo aprobó el presupuesto podemos emitir lo que querramos mañana decir bueno pero por qué van a usar dólares y bitcoins y oro que solamente usen quetzales porque nosotros los podemos controlar ustedes han vivido en un paraíso durante mucho tiempo desde el punto de vista monetario sigue siéndolo si logran sortear este problema de la pandemia y de la excusa para emitir dinero y volver a lo que era hace dos años atrás pero el mundo está lleno de ejemplos donde estos paraísos se les terminan de un día para el otro porque para el congreso es muy fácil se juntan dictan una ley y se acabó y te imponen el curso forzoso te agregan un articulito en el código civil cualquier obligación puede ser cancelada en quetzales solo podrá ser cancelada en quetzales se acabó el curso le damos la competencia de moneda entonces es una pelea muy difícil en la cual obviamente estamos de acuerdo que la única solución posible es quitar al estado de la moneda y que haya competencia absoluta y que la moneda sea lo que la gente quiera que sea pero para ese día estamos muy lejos todavía ojalá que llegue y mientras tanto estamos peleando en un mundo donde al contrario el gobierno no es que cada vez quiere liberar más el mercado sino que cada vez lo quiere restringir más porque se dan cuenta que eso les da poder manejar la moneda le da mucho poder a los gobiernos entonces todo lo que se puede hacer para ponerle límites me parece que es importante entonces vayamos porque no me quiero quedar sin tiempo y ya no queda mucho vayamos al punto concreto que es la propuesta que como les dije al principio es una propuesta inicial para discutir pero que digamos como punto de partida una discusión para cambiarle todo lo que sea de cambiar podría llegar a ser ley primero modificaciones extrapenales necesarias primero hay que establecer por el principio de legalidad realmente cuánto puede emitir y cuánto no y establecerle estas en una ley especial o la ley orgánica del banco central con claridad ese límite a sus facultades y yo le agrego una pena para el caso en que las la acción típica del delito que yo propongo esto es cuál es la conducta que debería ser castigada básicamente yo pienso en dos conductas una la del funcionario del banco central autoridad facultada para emitir dinero que ordena o autoriza la emisión en exceso al límite legal establecido o sea el impuesto al límite la autoridad que tiene que emitir si ordena que se emita más allá del límite está cometiendo el delito y como porque en realidad la inflación tiene dos tramos porque si el banco central emite el dinero y lo guarda en una bóveda y nunca más lo saca de ahí no tiene ningún efecto simplemente haber gastado plata emitiendo billetes lo que hace falta es ponerlo a circular entonces la otra parte de la acción es el funcionario del gobierno o aquel que recibe el dinero y lo pone a funcionar a sabiendas de que es de su origen ilegal entonces yo sé que vos emitiste de más fundamentalmente va a ser el poder ejecutivo pidiéndole al banco central necesito financiamiento entonces yo sé que vos emitiste de más para financiarme y estoy usando el dinero para gastarlo también incurre en el mismo delito el funcionario o particular porque el banco central puede distribuirle dinero o no sé cómo serán los canales un banquero por ejemplo que recibe dinero espurio sabiendo que es espurio y no obstante lo pone a circular caería caería dentro del mismo delito por lo tanto los sujetos activos son los funcionarios del banco central con poder para tomar la decisión de emitir y los funcionarios de los otros poderes o particulares que tengan la posibilidad de recibir el dinero y ponerlo a circular conociendo el origen espurio bueno ahí vos tenés que fijar un límite normalmente el empleado público no sabe de dónde todos sospechamos sabemos que vienen de algún ingreso al estado pero uno no se pone a preguntar a ver de dónde salió esta plata si hubiera alguien por eso por ejemplo yo no lo puse acá pero lo puse en el libro por ejemplo lo que pasa con los empleados que emiten el dinero esos son porque en realidad son los que hacen el dinero digo fue una parte fundamental pero normalmente los que hacen el dinero reciben la orden de quien le puede dar la orden legítima y no se preguntan si está dentro o no de los límites a menos que sí sepan que están contribuyendo a emitir dinero espurio y en ese caso tienen una forma de participación con el caso de los que reciben el dinero del estado podría ocurrir lo mismo yo no lo pensé pero ahora que lo decís es claro o sea puede haber connivencia el estado recibe dinero espurio y se lo paga un proveedor claro o más más claro si no querés ponerlo en sueldos ponerlo en proveedores el estado tiene una deuda porque yo construí una carretera o lo que fuere y no tiene con qué pagarme me dice bueno yo voy a emitir plata y te la voy a dar y yo la recibí sabiendo que era ilegal hay también digamos el límite técnico sea 10 millones por decir un número y emiten 102 millones ¿qué viviente es el que ya se pasó del límite y el que estaba bueno esos son esos son problemas de prueba en definitiva el el derecho penal también los jueces penales se manejan con prudencia obviamente si el límite fueran 100 y vos imprimiste 101 102 podrá tener justificativo o no dependerá del caso de las explicaciones que se den y todo lo demás podrás decir bueno tenés un un déficit de 2 millones para la próxima vez el año que viene vas a poder emitir 2 millones menos porque esta vez te pasaste ¿a quién dice cuánto es? ¿aprobado? ¿dita en un 10? ¿qué dice? aprobación del 28 de octubre ah claro ahí la autoridad del banco central que dijo emitan estos billetes lo cual es muy honesto eso casi ninguna parte del mundo te dicen antes los billetes norteamericanos lo decían ahora creo que ya no lo dicen más pero es lógico es más los billetes norteamericanos salían con la firma del secretario del tesoro o de la reserva federal no sé cuál de los dos que era el que de algún modo avalaba la creación del billete ¿en el número? sí eso sí el elemento subjetivo porque obviamente todos los delitos tienen una intención intención son actos dolosos en este caso difícilmente podría haber una figura culposa de este tipo pero sí son delitos dolosos con lo cual hay que probar el dolo y cuál es el dolo que hay que probar en esta figura como la acción consiste en disponer la emisión y puesta en circulación de dinero por encima de los límites establecidos el dolo exigido es el de querer producir tal emisión y puesta en circulación no importan otras intencionalidades distintas no importa si lo emití para financiar al gobierno si lo emití porque me dieron una coima para que lo hiciera o por el motivo que fuere o porque me los quería guardar yo objetivamente el dolo que se requiere es el dolo de emitir por encima de la autorización lo cual despeja muchos problemas de prueba porque finalmente es mucho más fácil de probar esta idea de que bueno vos tenías un límite vos sos el que dispone la emisión con lo cual si hay alguien que sabe cuántos emites sos vos vos sos técnico y por lo tanto no podés decir que se me equivoqué o pensé otra cosa es decir tenías un límite pasaste el límite agrede y por lo tanto sin importar cuáles fueran tus intenciones secundarias ya cometiste el delito por eso en el caso del funcionario se requerirá que sepa que su orden de emitir dinero excede el límite legal en el caso del que pone a circular el dinero tiene que saber que es producto de una emisión ilegal y así todo lo pone a circular y por eso queda fuera toda otra ponderación ¿qué penas debería tener esta figura? por lo pronto pena de prisión que es la que tienen casi todos los delitos en el código penal creo que debería ser una pena alta de prisión por distintos motivos primero por la gravedad o sea distorsionar el valor del dinero con lo que todo el mundo está teniendo tratos es un hecho muy grave segundo por la calidad del que comete el delito es decir es un funcionario que está preparado para eso que lo pusieron en ese cargo porque tiene experiencia en el mercado monetario y por lo tanto tiene que saber que no puede traspasar ciertos límites y el dolo que digamos su temeridad al al traspasar dolosamente esos límites es un hecho muy grave desde el punto de vista preventivo general ustedes saben el derecho penal además da señales es decir bueno si vos robaste va a pasar lo que le pasó a él que fue a la cárcel o ya estuviste en la cárcel una vez y volvés a robar vas a ir a la cárcel o sea el derecho penal es como una especie de recordatorio al resto de la gente y al mismo delincuente de que si comete un delito va a tener una consecuencia grave y desde el punto de vista preventivo general es importante porque los incentivos que puede tener el funcionario para emitir ilegalmente pueden ser muy altos está manejando mucho dinero por lo tanto o le van a ofrecer un cargo público altísimo o le van a ofrecer una coima de muchísima plata o sea las posibilidades de incentivos para cometer el delito pueden ser altos y por lo tanto la pena debería ser alta yo recuerdo siempre con este tema en los años 80 había una logia mafiosa y en Italia P2 propaganda 2 y el jefe era Alicio Gelli y lo detienen habían hecho malversaciones en toda Europa y lo detienen en Suiza y el hombre estaba en una cárcel de Suiza y se escapó de la cárcel de Suiza con la ayuda de un carcelero obviamente al carcelero lo detuvieron lo sometieron a proceso lo condenaron a cuatro años de prisión en una cárcel de Suiza que tenía masajista espada y todo lo que necesitara y que seguramente a los dos años y medio salió con libertad condicional y probablemente lo estaba esperando una cuenta numerada en Suiza con un montón de plata de modo que como los incentivos para cometer este delito son muy altos la pena debería también tener cierto valor una pena breve leve de una pena que incluso pudiera ser dejada en suspenso no genera prevención el tipo si le van a pagar para que haga eso tendrá una pena en suspenso y nada más luego como pena accesoria la inhabilitación absoluta que en derecho argentino inhabilitación absoluta es la pérdida de empleos públicos no poder ser empleado público en el futuro pierde los derechos políticos no puede ni votar ni ser candidato y si tenía algún beneficio por el hecho de su trabajo con el estado anterior lo pierde también yo le le impondría una pena accesoria de multa que si bien obviamente si esto se descubre normalmente lo bueno de un tipo penal de esta naturaleza es que probablemente se va a descubrir antes de que el dinero espurio se ponga a circular alguien lo va a notar deberían haber alarmas de esto y en una de esas se puede impedir el mal a tiempo pero de todos modos yo creo que una multa como sanción penal sería importante como un castigo adicional pero también la sentencia debería disponer el decomiso y destrucción del dinero que se emitió que no debería haberse emitido y también debería ordenar que los abogados del estado le inicie acciones civiles porque en realidad emitir todo ese dinero y luego destruirlo tiene un costo y ese costo lo debería pagar el que ordenó su producción cosa que en general no sucede no sé si en Guatemala en Argentina se persigue a los funcionarios públicos se los condena pero después no vienen las acciones civiles para que pague los daños y perjuicios que ocasionó no suele ocurrir y yo creo que esto debería suceder esa destrucción del dinero tiene problemas prácticos porque si el dinero entra en circulación ¿a qué no va a tener la respuesta? bueno obviamente a ver primero ahí el tema de qué pasa si el dinero entró en circulación es una complicación porque ¿cómo lo sacás de circulación? podés decir bueno entró en circulación lo tomo como a cuenta de emisiones futuras porque en realidad ¿cómo haces para sacar dinero que ya está circulando que ya pasó por siete personas y el que lo tiene no tiene ninguna idea de que era producto de un hecho ilegal entonces vos podrías una forma de solucionar esto es decir bueno se emitió tanto de más y si entró a circular tanto de más ese tanto de más lo dejamos circular pero cuando se emita la próxima vez hay que emitir ese tanto menos porque ya está circulando podría ser una solución se pueden buscar otras por eso lo importante es tratar de tener los mecanismos necesarios para poder detectar la emisión sin respaldo antes de que el dinero se ponga a circular para el como lo dijimos tal vez lo dije muy rápido para el funcionario del banco central el delito se consuma con la orden de emitirlo para el funcionario que lo pone a circular hace falta que lo ponga a circular pero el funcionario del banco central que ordenó emitan tanto dinero y se pasó de la línea en definitiva ya debería responder y lo ideal sería tener mecanismos institucionales como para detectar eso antes de que el dinero efectivamente salga a circular ahora una vez que salió a circular habrá que ver qué hacemos yo creo que una solución práctica podría ser bueno lo que no se pudo rescatar a tiempo que circule pero eso lo tomamos a cuenta de futuras emisiones capaz que haya una mejor solución pero esa podría ser entonces el tipo penal que yo propongo y se impondrá una pena de 3 a 10 años de prisión en habilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena a prisión y multa de 3 a 30 millones de pesos ahí habrá que poner al funcionario del banco central que ordenare o autorizare la emisión de moneda de curso legal de la república en cantidad superior a la autorizada legalmente muy digamos lavado el artículo en la misma pena incurrirán los funcionarios públicos que recibieren o pusieran en circulación dicha moneda por cualquier medio conociendo o debiendo conocer su origen es público ahí funcionario público se podría directamente reemplazar por personas porque podrían ser funcionarios públicos o particulares también la sentencia que declare a la emisión ilegal de dinero deberá disponer su decomiso y posterior destrucción una vez firme la condena penal los representantes legales del estado deberán promover las acciones civiles respecto de todos los condenados en forma solidaria para resarcir los gastos y rogados al estado por la impresión de dinero ilegalmente producido y su posterior destrucción ese es el tipo penal ese es el modelo a partir de ese modelo se puedan discutir todas las modificaciones que se les puedan imaginar y me encantaría que algún día el congreso se reuniera para discutir cómo meter presos a sus proveedores de dinero bueno pienso que faltaría ahí cuando usted nos explicaba las tres consecuencias de la dictación la económica la mala administración la destrucción de la fe pública así como hay una persecución civil una acción civil debería haber también una iniciativa porque destruyó la fe la fe la credibilidad del Banco Alemán yo esto lo hice pensando en la legislación argentina que tiene dos particularidades primero cuando pongo la inhabilitación absoluta ahí automáticamente está perdiendo todo cargo público y hasta los derechos políticos y además la condena por un principio general de la ley penal argentina toda condena a un funcionario público automáticamente significa por un delito doloso significa automáticamente la pérdida del cargo la pérdida del sueldo la pérdida de beneficios que pudiera tener como funcionario como jubilaciones o cuestiones por el estilo todas esas ventajas que puede tener como funcionario las pierde también por eso yo no lo puse en el tipo porque pensaba un poco en el código argentino pero se puede hacer la aclaración el estado también tiene responsabilidad en todo eso bueno depende porque ahí tendríamos que empezar a discutir en un juicio penal si esto lo hizo para beneficiar al estado y si algún funcionario del estado porque además el problema es que los bancos centrales normalmente son independientes del estado y uno quiere que sean independientes con lo cual qué funcionario del estado podría ser responsable y tendríamos que probar además que lo sabía y que no hizo nada entonces no me quise meter con la responsabilidad del estado sin perjuicio de que si uno puede probar que hubo algún funcionario del estado que por ejemplo lo instigó ahí hay la figura de la instigación es genérica y sirve para todos los delitos si vino el ministro de economía y le digo necesito tanto dinero para pagar los sueldos de este mes emitime tanta plata ahí ya es una forma de participación criminal y eso ni siquiera hace falta que esté en el tipo penal porque es una forma de instigación pero se podría hacer una aclaración también sobre para responsabilidad del estado sino del banco de Guatemala también porque si son empleados del banco de Guatemala el patrón también a mí esas cosas de la responsabilidad de las instituciones o del estado muchos no me gustan porque en definitiva el estado no existe ni tiene dinero los que van a pagar son los contribuyentes de modo que cada vez que el estado es condenado a algo los gobernantes se matan de risa porque de ellos no sale un centavo y los contribuyentes van a tener que pagar más impuestos para pagar las demandas contra el estado que alguien hace y en realidad es claro que además el derecho penal en general ahora ya no tanto pero en general es un derecho de culpabilidad personal entonces tiene que ver con los actos de las personas luego en el ámbito civil si alguien se ve perjudicado por un acto del estado podrá demandar al estado civilmente pero en el campo penal me parece que tiene que ver con las personas que llevan a cabo esto no habías hablado sobre los autores intelectuales y materiales los autores intelectuales y materiales bueno es que en definitiva nuevamente si el responsable es el que tiene el poder de ordenar la emisión de dinero si hay un si hay un un intelectual podríamos claro bueno ojalá pudiéramos juzgarlo a Keynes pero hay muchos Keynesianos a los que podríamos juzgar pero un autor intelectual podría ser coautor yo no lo no lo puse pero digamos no hace falta ponerlo en la ley pero si en la explicación estaría bueno aclararlo si hay otras personas que coayuden si pero ahí rigen los principios generales del derecho penal a unas personas digamos las compañías que imprimen las monedas por eso por eso digo en la medida en que sepan que están contribuyendo a imprimir moneda en exceso ellos pueden ser partícipes eso sí está aclarado y entonces normas complementarias para sustituir esa de que tendrá que ver cuál es la cantidad razonable también tómenlo con pinzas el banco central sólo podrá disponer la emisión de dinero de curso legal en el país en los casos en que deba reemplazarse billetes en mal estado cuya destrucción se disponga o cuando pueda justificar la necesidad de inyección de dinero en el mercado sobre la base de un sostenido crecimiento de producción de bienes y servicios debidamente acreditados en este último caso la cantidad de dinero circulante no podrá ampliarse anualmente por encima del incremento real del producto bruto interno en el último año y tampoco podrá superar en el mismo periodo yo puse el 3 Keine Friedman habla entre el 3 y el 5 del total circulante aunque el incremento del PBI fuese mayor o sea le pongo doble cerrojo no puede imprimir más que el PBI pero si de repente el PBI un año creció al 8 o 10% no me imprima un 10% de dinero imprima me hasta digamos 5 o 3 o 4 que es más o menos el promedio de crecimiento del producto bruto pero hasta ahí porque el problema es que en economías que además tampoco son muy estables un año crece el 8 y el siguiente crece el 1 entonces si yo imprimí el 8 el año pasado ahora tengo un problema entonces ese doble cerrojo me pareció que además es objetivo ningún funcionario del Banco Central se puede equivocar porque a ver puede haber discusiones sobre cuánto creció el PBI entonces van a decir bueno según mi cálculo tanto según mi cálculo tanto eso nos puede generar un problema el primer año porque una vez que ustedes dijeron el PBI creció tanto y la regla para medir el crecimiento es esta cada año tendrán que usar la misma regla para descalcular el PBI y no tienen más problema y en cuanto a la cantidad de circulante por eso yo creo que Friedman usó ese criterio casi no hay que hacer cuentas y bueno circula tanto dinero le agregamos un 3% un 4% que es lo que calculamos que aproximadamente puede crecer el PBI y evitamos las discusiones de cuánto creció el PBI este año y bueno y el resto pongo por las dudas que el resto de la normativa que organiza las funciones y facultades vinculadas con la emisión y puesta en circulación de dinero deben adecuarse a lo dispuesto en este artículo después garantizar la competencia de monedas que eso también es fundamental porque la competencia de monedas resuelve dos problemas uno el de la desconfianza que aún puede existir en la moneda legal y otro el problema que vos planteabas ponerle que nos quedamos con poco dinero bueno usamos otras monedas y resolvemos el problema entonces bueno nos quedaron cortos los quetzales porque la economía creció un montón hacemos acuerdos en dólares en oro en bitcoins o en lo que fuere y finalmente la misma restricción que ya tienen que parece excelente sobre que no pueden financiar al gobierno ni comprarle bonos al gobierno que está muy bien básicamente esa es la propuesta es un tema que da para discutir muchísimo cada uno de los puntos que discutimos daría para un seminario específico pero la idea como les decía es yo tengo en claro que la solución real del problema es quitar al estado de la moneda que la moneda compita libremente que la emita quien la quiere emitir y que la gente decida que moneda quiere usar y que moneda no pero también soy consciente de que eso probablemente tarde mucho en suceder si sucede algún día y mientras tanto cuanto más límites le podamos poner al gobierno para que no se exceda en esta función que tiene y cuanto más podamos abrir el mercado monetario que creo que es la contrapartida importante porque digo en Guatemala no hubiese sido tan eficiente la limitación el cerrojo que tiene la constitución si al mismo tiempo no hubieran tenido la libertad cambiaria o sea que el dinero no sea de curso forzoso sino que puedan usar otras monedas porque eso siempre es un fiel para competir el quetzal está compitiendo permanentemente con las otras monedas si ustedes le eliminan la competencia de monedas y le ponen el curso forzoso y impiden el mercado de dinero ahí tienen un problema terrible porque no tienen con qué comparar el quetzal y están obligados a usar eso y si encima el gobierno lo puede manejar en cuanto a la cantidad están en Argentina ¿Con esta emisión nueva que hace el Banco de Guatemala bajo esta ley ¿cómo hace para poner la titulación o tomar los préstamos o tomar los préstamos? Bueno ese es un tema curioso porque yo como abogado no me metí demasiado a ver cómo circula es una pregunta que yo siempre me he hecho ¿no? El Banco Central emite y emite porque considera que por política simplemente por política monetaria por cuestiones técnicas el mercado necesita dinero y lo emite ¿a quién se lo da? porque normalmente lo termina recibiendo el Estado por algún lado o los bancos y lo dan en créditos o lo que fuere pero les está regalando dinero en definitiva ¿cómo encontrar un buen mecanismo para que el dinero nuevo circule sin terminar beneficiando a alguien o perjudicando a alguien? Ese es un punto que yo no lo quise tocar porque no lo tengo claro pero es algo que habría que estudiarlo ¿no? es decir ¿cuál sería una buena forma además de todas las limitaciones de las que hablamos de que el Banco Central cuando pone así a circular dinero nuevo lo haga por un mecanismo que no genere estas avivadas de los gobiernos o de los bancos de poder tener ese dinero y usarlo ¿no?